Finalizó en Roldanillo el Open Bridge de parapente, el colombo inglés Juan Sebastián Ospina es el campeón de este torneo internacional. Aunque al inicio del día el inclemente clima amenazó con cancelar la última válida del Open Británico de parapente, ante los incrédulos ojos de los pilotos las nubes se disiparon y permitieron hacer una rápida prueba de 51 kilómetros en donde el colombo inglés mantuvo el liderazgo quedando campeón. A pesar de las lluvias en la mañana de haber cancelado la prueba el día anterior por mal clima, hacia las 12 del mediodía comenzó a mejorar y los pilotos pudieron realizar una corta prueba al estilo La Rosa de los Vientos, en donde debían entrar y salir de una baliza. El punto de referencia era zarzal, en donde también estaba ubicada la línea de meta a los 51 kilómetros. El primero en llegar a la meta fue el húngaro Paltakas, seguido de Pedro Citoler y de Martín Long. Juan Sebastián, el ganador, es que indiano, tiene 28 años y vive en Suiza. Compita por Inglaterra ya que la Asociación Nacional de Parapente de ese país lo acogió en su equipo al ver que en Colombia no tenía los beneficios, los recursos ni las posibilidades que ellos sí le podían ofrecer. Ha ganado cuatro veces el Campeonato Nacional Colombiano, además de importantes trofeos en Europa y de todo el mundo. También ostenta el récord nacional de distancia libre después de haber doblado 213 kilómetros desde Apia Rizaralda hasta Santander de Quilichao, Cauca. Los pilotos estaban muy contentos con el sitio y con la solidaridad de la gente, además el nivel, fue muy, muy alto. La clasificación general dejó a Juan Sebastián Ospina Restrepo como ganador con un puntaje de 36-22. El segundo mejor colombiano fue Edison Álvarez en el octavo lugar.